¡Gente de zona! Quiero algo contigo y una noche junto a ti Hagamos mil locuras que yo te quiero a ti Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a ti me tiene lo que me da calor Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a ti me tiene lo que me da calor Estamos bailando, tú y yo gozando Esta rumba ahora es que empieza, esto ya está comenzando Vamos a darle duro a la cintura Vamos a movernos con locura Tu me lo das, yo te lo doy Yo quiero algo contigo, tú quieres algo contigo Pa' quitarnos la gana, pa' meternos el lío Yo quiero algo contigo, tú quieres algo contigo Pa' quitarnos la gana, pa' meternos el lío Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a ti me tiene lo que me da calor Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a ti me tiene lo que me da calor Estamos bailando, tú y yo gozando Esta rumba ahora es que empieza, esto ya está comenzando Me gusta la rumba, la conga, gente de zona, papá, yo la bomba Estoy buscando, no te me escondas Y las mujeres que vengan por tu honga Mueve la cadera, muéve la cadera Sétate el pelo, yo te doy lo que tú pidas Tú me das lo que yo quiero Yo quiero algo contigo, tú quieres algo contigo Pa' quitarnos la gana, pa' meternos el lío Yo quiero algo contigo, tú quieres algo contigo Pa' quitarnos la gana, pa' meternos el lío Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a ti me tiene lo que me da calor Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a ti me tiene lo que me da calor Estamos bailando, tú y yo gozando Esa rumba ahora es que empieza, eso ya está comenzando Estamos bailando, tú y yo gozando Esa rumba ahora es que empieza, eso ya está comenzando Estamos bailando, tú y yo gozando Esa rumba ahora es que empieza, eso ya está comenzando Eso ya está comenzando Eso ya está comenzando Eso ya está comenzando Eso ya está comenzando